¡Hola! ¡Soy Mila! ¡Y mi mascota mágica Morphle puede transformarse en lo que sea! ¡Morphle! ¡Mila! ¡Morphle! ¡Geraldo los está buscando! ¡Gracias, papá! ¡Hola, Geraldo! ¡Hola! ¡Como agradecimiento por su incondicional ayuda! ¡He creado un nuevo sabor de helado especial! ¡Remolino de Mila y Morphle! ¡Helado! ¡Es tan delicioso que no puedo dejar de comerlo y ya queda muy poco! ¡Helado! ¡Así que tienen que venir rápido! ¡Antes de que me lo termine todo! ¡Estoy en la isla de la selva! ¿Orphle viene también? ¡Oh, no! ¡Es Orphle! ¡Si llega primero, se comerá todo el nuevo helado! ¡Transfórmate en un super auto de carreras para atrapar a Orphle! ¡Morphle! ¡Vamos, Morphle! ¡Hagamos que el día de hoy sea mágico! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cuidado, Morphle! ¡Un coche de carreras no es igual de rápido en el agua, Arful! ¡Oye! ¡Marful, ayúdame! ¡Mila! ¡Oh! ¡Gracias, Marful! ¡Bien hecho, Marful! ¡Llegamos a la isla de la selva! ¡Busquemos a Geraldo! ¿Cómo pasaremos por todos estos árboles? ¡Marful! ¡Transfórmate en un changuito! ¡Marful! ¡Una ota de carreras no es tan rápido en la selva, Orful! ¡Orful! ¡Conseguir helado! ¡No se preocupen! ¡Acabo de hacer más helado! ¡Ahora hay suficiente para todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Mmm! ¡Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado! ¡Hoy aprendimos sobre seguridad contra incendios en la escuela, Marful! ¡Oh! ¡Divertido! ¡Bien pensado, Marful! ¡Ahora estamos listos si hay un incendio! ¡Humbo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Morful! ¡Sé cómo podemos apagar el fuego! ¿Qué? ¡Señor Vanderbuss! ¿Se encuentra bien? ¡Morful y yo vimos humo! ¡Solamente hacía una parrillada! ¡Oh! ¡Perdón, señor Vanderbuss! ¡Ya sabe qué dicen! ¡La seguridad primero! ¡Sí! ¡Y ya me dejaron sin comer! Hay que estar atentos en caso de que alguien más necesite ayuda, Marful ¡Ok! ¡Sí! ¡Creo que huele a humo! ¡Ahí! ¡Morful! ¡Necesitaremos un gran camión de bomberos para combatir este incendio! ¡Está bien, Mila! ¡Por aquí, Marful! ¡Usemos tu manguera contra incendios y apaguémoslo! ¡Oh! ¡Señor Vanderbuss! ¡Pero qué está haciendo aquí! ¡No puede hacer uno una parrillada, lo que sea en paz! ¡Oh, no! ¡Ups! Solo queríamos prevenir que se quemara ¡Pero yo estoy bien! ¡Ah! ¡Finalmente! ¡Nadie puede molestarnos aquí! ¡Que comience la parrillada! ¡Fuego! 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 ¡Esta vez es un incendio de verdad! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡Mila! ¡Morful! ¡Qué bueno que se encuentran bien! ¡Parki! ¡Que alguien salve a Parki! ¡Morful! ¡Transformate en un camión de volteo! ¡Así apagaremos el fuego! ¡Rápido! ¡Carga suficiente arena! ¡Ja! ¡Bien pensado, Mila! ¡Ahora, vuélcala en el fuego! ¡Buen trabajo, Mila y Morful! ¡Gracias, Bombera Stacy! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Jajaja! ¿Qué podemos hacer hoy, Morful? ¡Algo divertido! ¡Uf! ¡Eso parece divertido! ¡Ya sé! ¡Morful! ¡Transformate en un Monster Truck! ¿Monster Truck? ¡Monstar Truck! ¡Pasemos la monstruosamente bien! ¿Qué? ¿Monstar Truck? ¡Pelado! ¡Oye! ¡Porful necesita agua! ¿Qué sucede? ¡Porful jugar! ¿Qué fue eso? ¡Matura divertida! ¡Porful, transfórmate en una grúa para que podamos arrastrar a ese monstruo malicioso! ¡Orful, detente! ¡Orful, detente! ¡Orful, detente! ¡Oh! 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 ¡Pasteles! ¡Oh! ¡Murful, transfórmate en una araña gigante! ¡Oh! ¡Murful, araña gigante! ¡Murffle, rápido! ¡Lánzale a tu telaraña, Urffle, y deténlo! ¡Murffle, no se detiene! ¡Lánzale un poco más de telaraña a una de sus ruedas! ¡Murffle, bien hecho, Urffle! ¡Urffle, esto es un Monster Truck! ¡Ahora podemos divertirnos juntos! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! Puedo oír el autobús, pero no puedo verlo, Murffle. ¡Autobús pequeño! ¡Un autobús pequeño y también la conductora Stacy! ¿Cómo pasó esto? No tengo idea. Estaba conduciendo y ¡zap! ¡Me volví pequeña! Tenemos que devolverla a su tamaño normal. Por favor, apresúrense. Tengo que recoger pasajeros. Te ayudaremos, Murffle. ¡Transfórmate en autobús! ¡Ajá! ¡Murffle, transformar! ¡Murffle, transformar! ¡No! ¡No! ¡Qué está pasando! ¿Dónde está el oficial Freeze? ¡Ah! ¡Shu! ¡Aléjate de mí! ¡Déjame! Gracias, Mila. Los bandidos me encogieron cuando estaba a punto de entrar a la patrulla. Sabía que estarían detrás de esto. Pero, ¿cómo los encontramos? Ya sé. Sigamos el rastro de todo lo encogido. ¿Murffle, transformate en una patrulla y hagamos que el día de hoy sea mágico? ¡Murffle, transformar! ¡Un mini balón de fútbol! ¡Una mini comisaría! ¡Incluso encogieron el camión de los helados! ¿Qué? ¡No! ¡En mi ciudad! Los bandidos definitivamente vinieron por aquí. Pero, ¿en dónde están? ¡Una grúa pequeña! ¡Tenemos que conseguir ese rayo encogedor! ¡Persigue a esos bandidos malos, Morffle! ¡Dennos ese rayo encogedor, bandidos traviesos! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Déjanos en paz! ¡Encógelo! ¡Ahora encoge a Morffle! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Morffle, atrapa a bandidos! ¡Gracias por su ayuda, Mila y Morffle! Creo que los mantendré de este tamaño por un tiempo. ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Gracias por cuidar el centro de mascotas mágicas cuando no estemos, Agustín! ¡No! ¡Morffle se quedará con las otras mascotas mágicas! ¡Hola, Morffle! ¿Listo para jugar? ¡Morffle no quiere que Mila se vaya! ¿Irme? ¡Pero apenas llegué! ¡Papá dice Mila a mudarse! ¡Papá no haría eso! ¡Abran paso! ¡Esas son mis cosas! ¡Es verdad que papá y yo vamos a mudarnos! ¡No, Jopina! ¡Tranquilo! ¡Impediremos la mudanza! El camión de mudanza ya no debe tardar. ¡Eso es! ¡Morffle, transfórmate en camión de mudanza! ¡Hazlo rápido! ¡Pip, pip, pip, pip! ¡Aquí está! ¡Buen trabajo, Morffle! ¡Rápido! ¡Volvamos a meter la caja! ¡Morffle, ven! Ok, está bien. ¿Cómo es que esto volvió aquí? ¡Oh, no! ¡Vamos tras él! ¡Pero papá! ¡Listo! ¡Súbeme! ¡Se hace tarde! ¿Pero qué va a pasar con Morffle? Tranquila. Él estará bien aquí. ¡Pero papá! ¡Yu-hu! ¡Ya estoy aquí para ayudar, Luis! ¡Justo a tiempo! ¡Ya nos vamos a ir! Morffle, llévate a ti a Agustín. ¡Muy lejos de aquí! ¡Para que papá no pueda irse! ¡Ah! ¿Agustín? ¿Vieron a dónde se fue? Bueno, Mila, hora de irse. ¡No! ¡Morffle! ¡Tresfórmate en helicóptero! ¡No nos dejes ir! ¡Mila se queda con Morffle! ¡Oh, oh, oh! ¡Oye! ¡Au! ¿Qué es lo que pasa, Mila? ¡Morffle no puede quedarse aquí! ¡Mila no puede irse! Será nada más por una tarde. ¿Una tarde? Pero, ¿nos mudaremos de la ciudad? ¿Mudarnos de la ciudad? ¿Pero de dónde sacaste esa idea? Morffle oyó que le dijiste a la tía Agustín que sería cargo del centro de mascotas mágicas porque nos mudaríamos de la ciudad sin Morffle. Tía Agustín se ofreció para cuidar el centro de mascotas mágicas mientras cruzamos la ciudad para donar unas cosas. ¡Ah! Es por eso que mi ropa vieja estaba en la caja. ¿No dejará a Morffle? Jamás te dejaríamos, Morffle. Somos una familia. ¡Sí! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. ¡Hola, Mila! ¡Morffle! Parece que tengo gripe y no puedo hacer mi trabajo. ¿Podemos ayudarte, señor Joe? ¡Morffle, ayuda! Estos vehículos necesitan ser entregados a sus propietarios y tengo una... ¡Tengo esta lista! ¡Oh, oh! Todos los nombres de los propietarios de los vehículos están manchados. Pero creo que aún podemos resolverlo. Morffle, transfórmate en un camión rojo grande. Creo que el tractor tenemos que entregárselo al oficial Freeze. ¡Un policía necesita un tractor! Creo que es lo que dice en la lista. ¡Está bien! ¡No! ¡No! ¡Pero... pero esto... Lo siento, oficial Freeze. Pero tenemos prisa. ¿Eh? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! ¡Jejeje! 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 ¡No los veo allá abajo! ¡Esos niños! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Esto es imposible! ¡No tan rápido! ¡Jejeje! ¡No! Creo que nos equivocamos, Morffle. Conviértete en un auto de la policía. ¡Morffle tras ellos! ¡Jejeje! ¡Ahora intentemos llevar los vehículos a los propietarios correctos! Creo que el tractor le pertenece a... ¡Granjero Bob! ¿Y el camión de helados debe ser de Geraldo? ¡Sí! ¡Hola, Milly y Morphle! ¿Cómo les fue? Todos fueron entregados, señor Joe. ¡Oh, excelente! ¿La lista les fue de ayuda? Bueno. ¡Es Halloween, Morphle! ¿Y tú de qué te vas a disfrazar? ¡Fantasma! ¡Oh, qué miedo! ¡Deprisa! ¡Vamos a pedir dulce truco! ¡Fantasma! ¡Oh, Morphle! ¡Es solo tu reflejo! ¡Es para Morphle! ¡Dulce truco! ¡Fantasma! ¿Ya viste todos los dulces que les dieron? ¡Sí! ¡Sé un fantasma y obtendrás más! ¡Mila! ¡Morphle! ¡Dos fantasmas de verdad acaban de robarme mis dulces de Halloween! Pero, Jordi, los fantasmas no existen. Entonces, ¿qué son? ¿Qué son? ¡No! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un robot gigante y ahuyenta a estos fantasmas! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Yo tomaré eso! ¡Les daré con mi láser! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Morphle! ¡Jordi! ¡Mila! ¡Ayúdame! ¡No otra vez! ¡Yo tomaré eso! ¡Y yo tomaré esto! ¡Yo reconozco estos zapatos! ¡Ve! ¡Vuelvan eso! ¡Sí, Morphle! ¡Nadie puede detenernos! ¡Mila! ¡Morphle! ¡Estaba preocupada por ti! ¡Transfórmate en murciélago y bate tus alas con fuerza! ¡Morphle, murciélago! ¡Ya sabía que eran ustedes dos! ¡Vámonos! ¡Pero nuestros dulces! ¡Morphle! ¡Transfórmate en araña y atrapa en tu telaraña a los ladrones de dulces! ¡Vaya! ¡Gracias, Mila y Morphle! ¡No fue nada! ¡Y gracias por ayudar, aunque tenías miedo! ¡Morphle, no le teme a nada ya! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. ¡Miren! ¡Mi último invento! ¡El Teddy Zapper! ¡Puede convertir a los humanos en osos de peluche! ¡Soy tan suave! ¿Acaso no está cool? ¡Muestro a jugar con osito Mila! ¡Adiós, profesora Paula! ¡Adiós, Mila y Morphle! Ahora es el momento de volver a ser yo. ¡Ay, no! ¡Mis manos de peluche no pueden tomar el Teddy Zapper! ¿Escuchaste eso? ¡Sí! ¡Me encantan los osos de peluche! ¡No! ¡Solo piensa en toda la diversión que podríamos tener si todas las personas en la ciudad fueran pequeños osos de peluche! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi la osito peluche! ¡Mejor de todos! ¡Oh! ¡Bandidos! ¡Y tienen el Teddy Zapper! ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? No en mi ciudad. Vamos a detener a esos bandidos. ¡Murfle! ¡Transfórmate en tigre! ¡Andando! ¿Qué quieren ustedes dos? ¡Tus mascotas mágicas! ¿Qué? ¡De ninguna manera! ¿Qué hay? ¡Oye! ¡Devuélveme inmediatamente! ¡Alto ahí! ¡Bandidos! ¡Alejen sus sucias manos de nuestras mascotas mágicas! ¡Murfle! ¡Transfórmate en un aterrador T-Rex! ¡Murfle! ¡Oh, no! ¡No pensamos en esto! Todavía tenemos que quitarles el Teddy Zapper. ¡Rápido! ¡Atrápalos! ¿Qué tal si te convertimos en un osito rojo? ¡El Teddy Zapper solo funciona en seres humanos! ¡Oh, no! ¡Ahora soy un osito de peluche! ¡Oh! ¡Eres tan lindo! ¡Súper! ¡Ahora podemos volver a todos en humanos de nuevo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso está mejor! ¡Pero no para ustedes dos! ¡Oh! ¡Al menos tendré un osito de peluche en la cárcel! ¡Jorn! ¡Suéltame! ¡Ja, ja, ja, ja! Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado. ¿Se divirtieron en la feria, Mila y Morfle, eh? ¡Sí! Y ya quiero jugar a las fiestas del té con la muñeca bebé que ganamos. ¡Murfle cree que bebé no quiere té! Ven, Morfle. Hagamos que este día sea mágico. ¡Animi! ¿Puedes darle vida a nuestra muñeca? ¡Así participará de verdad! ¡Hola, Constructora Mary! ¿Qué tal? Necesito una mascota mágica que me ayude con unos ladrillos pesados. ¿Puede alguien ayudarme? ¡Animi podría darles vida! ¡Y podrían moverse solos! ¡Sería excelente! Mila y Morfle, volveremos pronto. ¡Adiós! ¡No, bebé gigante! Las golosinas mágicas para mascotas no son para bebés. ¡Transórmate en pelota! ¡No creo que traer a la bebé a la vida haya sido una buena idea! Llevémosla con Animi para que vuelva a convertirla en una muñeca. ¡No! ¡Bebé, ya basta! ¡Lastimarás al señor Vanderbuss y a Barky! ¡Morfle! ¡Transfórmate en cometa para alejar a la bebé del auto! ¡No! ¡Alto, bebé gigante! ¡Eso no es helado de verdad! ¡Oh, no! ¡Mi camión! ¡Lo siento, Geraldo! ¡Te ayudaremos a arreglarlo más tarde! ¡Morfle! ¡Transfórmate en un camión volcador para atrapar al bebé! ¡Camión volcador! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a mecer a la bebé para que se duerma! ¡Estrellita, ¿dónde estás? ¡Me pregunto qué serás! ¡Lo hiciste, Morfle! ¡Animi! ¡Por favor, puedes hacer que la muñeca vuelva a la normalidad! ¡Morfle cree que bebé despertó! ¡Date prisa, Animi! ¡Mila! ¿Qué está pasando? ¡Lo siento, papá! ¡La próxima vez jugaremos a las fiestas del té sin dar vida a los juguetes! ¡Cada día es mágico con una mascota mágica! ¡Mila, Morfle! ¡Llamó el guardia a Camal! ¡Dice que los necesita en el zoológico! ¡Está bien, papá! ¡Morfle! ¡Transfórmate en una casa voladora! ¡Mila, Morfle! ¡Hola! ¡Los necesito! ¿Podrían ayudarme a llevar al pingüino, el camello y al mono a sus hogares en la naturaleza? ¡Claro! ¡Bien! Todos podemos volar en Morfle la casa voladora. El desierto es caliente y seco. Es el hogar perfecto para un camello. ¡Morfle, mira! ¡Es un dragón! Y creo que quiere venir con nosotros. Pienso que podemos encontrar un nuevo hogar para él. ¿Verdad, Morfle? ¡Sí! ¡Oh, oh! El Polo Sur es el hogar perfecto para un pingüino. Pero es demasiado frío para un dragón. Muy bien, vayamos a otro lugar. ¡Muy bien! La selva tropical es el hogar perfecto para un mono. ¡Oh, oh! Pero creo que podría ser demasiado húmeda para los dragones. No es fácil encontrar el hogar perfecto para un dragón. Pero no nos rendiremos. Mira, Morfle, esto es un volcán. Este es el lugar perfecto para que viva un dragón. Muy bien, dragón. Pareces muy feliz en tu nuevo hogar. Y ya es hora de que Morfle y yo volvamos a casa. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dragón! ¡Oh! ¡Ahora lo entiendo! ¡Tú eres una mascota mágica! No importa dónde estén las mascotas mágicas en el mundo. No van a sentirse en casa sin su compañero humano. Pero yo ya tengo una mascota mágica. ¡Morphle! Pero sé dónde podremos encontrarte un gran compañero humano. ¡Hey! En el Centro Mágico de Mascotas te encontraremos a alguien en un abrir y cerrar de ojos. ¡Ja, ja, ja, ja!